Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y te voy a hablar el día de hoy, nada más y nada menos de una candidata que está sonando por allí en las redes sociales una candidata de las primarias, una candidata que todo el mundo debería conocer y esta candidata de las primarias está pidiendo que a María Corina Machado y a todos los inhabilitados lo saquen del juego ¿por qué? porque no deberían estar, según ella la candidata Gloria Pino debería estar fuera del juego ahora, yo te voy a hablar de quién es la candidata antes de entrar en la propuesta Gloria Pino, abogada, candidata independiente dice ella, independiente este personaje participó en las elecciones municipales del 2021 donde fue postulada por la Alianza Democrática un partido que pertenece a la izquierda partido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, por soluciones de Claudio Fermín, por la alcaldía de Chacao esta candidata también pertenece al partido de Acción Nacional PAN que maneja Luis Ratti si no lo sabía, sépalo esta señora es una de las que trabaja con la rata de Ratti ella pertenece es integrante del grupo de enlace del partido Acción Nacional PAN y está dentro de las primarias porque ya se registró el 10 de mayo bien aparentemente dice ser opositora pero no es opositora a nada trabaja con Luis Ratti y una persona que trabaja con la rata de Ratti ¿qué es? ¿ah? que según ustedes ¿qué es? Gloria Pino es doctora en Derecho Constitucional especialista en materia penal pero no solamente eso sino que ella trabajó para el régimen ella fue una ex jueza venezolana ajá ella es una ex jueza que trabajó con Michael Moreno que trabajó con toda esa gente con Calixtor Teiga obedecía y seguía órdenes de todos ellos chavistas, maduristas, maurristas y que ahora quiere ser presidenta bueno ella quiere entretener a la gente para desviar votos porque ese es el objetivo la meta de ella al igual que la rata de Ratti es desviar los votos bueno ya vamos a dejar de hablar de ella y vamos a entrar en lo que ella está pidiendo esta señora ahora ahora está llamando la atención y está pidiendo que por favor a los candidatos inhabilitados que los saquen del juego de una vez que ya que ya pa' qué que los saquen porque lo que están haciendo es perder tiempo engañando a los votantes según ella ella dice no le podemos seguir diciendo al electorado voten por mí cuando en una oportunidad gane no me voy a poder postular para las presidenciales entonces no llamen a la gente a votar por ustedes llámenlo a que voten por nosotros es lo que está diciendo la ex jueza Gloria Pimo candidata independiente con signo de interrogación admiración corchetes llaves y lo que le quieran poner de signos ahí para mostrar que esto es mentira vuelvo repito esta es la candidata aliada a Luis Ratti la rata de Ratti ella este mencionó que los aspirantes inhabilitados no deberían engañar a los votantes y que se deben retirar todos de los comicios electorales en una entrevista con el periodista Michelle Caballero Pino expresó que sus críticas van hacia los candidatos que pretenden continuar mintiéndole a todos los electores lo primero que va a pasar cuando estás inhabilitado es que no vas a poder permitir que la página de ingreso ingrese tus datos de registro bien destacó que con esas acciones se pierde tiempo mientras que la oposición se queda trabada en el tema de las inhabilitaciones el gobierno lleva cinco pasos por delante Pino enfatizó que se necesita dar paso a los nuevos rostros de la política también comparó la situación de los candidatos inhabilitados como lo que está pasando con el opositor Juan Gerardo Guaito Márquez dice todo el mundo hablaba de que él era el presidente legítimo de dónde sacaron que ese señor era presidente legítimo si la constitución de la república de Venezuela es clarísima solamente se produce un interinato cuando hay una vacante absoluta y aquí nunca hubo una vacante absoluta está notando que es lo que ella está haciendo para que surgiera este señor en una plaza levantando la mano hoy me levanté y soy presidente está hablando las mismas palabras de Diosdado Cabello las mismas palabras de la rata de Rati la abogada detalló que envió una carta a Jesús María Casal presidente de la comisión de primaria para que él fije posición sobre el significado de la consigna de María Corina Machado hasta el final ah porque ahora esta también salió como la rata de Rati diciendo que ya María Corina al hablar de eso de que hasta el final está promoviendo el odio incentivando el odio y por eso hay que ponerle un parado y hay que sacar a María Corina al juego es lo que está pidiendo la candidata Gloria Pino lo mismo que hace la rata de Rati en cuanto a la participación de inhabilitados declaró que si uno de ellos llegara a ganar las primarias no van a poder ejercer y entonces el segundo más votado debería resultar el vencedor y ese sería el que se inscriba y de pasar con el segundo lo mismo de ser otro inhabilitado sería el tercero y si no el cuarto y si no el quinto y si no el bueno se desmarcó del documento de la violencia al indicar que las necesidades de los venezolanos se basan en tener comida en tener dinero para suplir sus necesidades y mejorar los servicios públicos aseguró que las encuestas actuales no cuentan con el debido respaldo pues en su criterio solo basan la presencia de candidatos de las redes sociales y no se basan en sondeos de calle yo vuelvo y digo hace unos días el diario La Patilla y otros medios hicieron una investigación creo que Carota Digital también lo hizo en la calle poniéndole a las personas preguntándole usted conoce a este candidato usted conoce a esta candidata y empezaron a colocar a todos los candidatos de las primarias a los 13 y realmente la gente solamente conocía a María Corina realmente la mayoría no conocía ni a Superlano no recordaba a Capriles algunos confundieron a Capriles con Guaidó ah este es Guaidó no no ese no es Guaidó si si no es Guaidó no no es Guaidó ah realmente algunos acertaban no si es Capriles pero una gran mayoría no recordaba a Capriles no sabían quién era Superlano no sabían quién era bueno el conde Guacharo si cualquiera lo reconocía pero el conde Guacharo no está en las primarias pero este a esta señora del pino y a todos los que han mencionado que han salido de esa lista nadie lo reconoce entonces que está buscando la señora del pino a mi parecer y a mi manera de interpretar ella está causando este revuelo este fin de semana para ver oye miren la cara yo soy la ex jueza del chavismo eh será pichirre que se me olvidé el nombre Gloria Pino yo soy la candidata presidencial quítense el camino a los demás y si no hay quitan los quitamos para nosotros tener chance porque no tenemos chance señora Gloria usted se robó bastante cuando estuvo ejerciendo con Michael Moreno a vivir de recuerdo viejo o a las de bolas al chavismo porque de aquí con Luis Ratti no creo que vaya a tener nada que Luis Ratti no va para el baile es tanto así que Ratti que trabaja para Henry Falsón Falsón le dio la espalda y Falsón va a votar por por el ADECO entonces señora Gloria Alpino busque trabajo ponga a hacer oficio o algo otra cosa porque yo creo que usted no va a llegar ni al 1% de los votos yo creo que ni metiéndola en la sala totalización falsa bueno me despido señoras y señoras dime que piensan al respecto de la solicitud de esta candidata Gloria Pino sobre el tema un abrazo rompecostillas lo quiero mucho bendiciones hasta la próxima y no olviden visitar autodidactamillonarios.com ¡Gracias! 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 Gracias.